¿Qué tal amigos? Estamos aquí en exclusiva para Sports Media México con El Matador, el favorito de muchos, Benjamín Gil. Mi Benji, gracias por tomarme el tiempo, tomarme la palabra, un par de preguntitas nada más. Ya fueron algunos meses desde el pasado Clásico Mundial de Béisbol, tres para ser exactos. Muchos cambios han llegado a tu carrera, pero ahorita quisiera que nos platicaras sobre el presente que está viviendo la carrera de Benjamín Gil. Sí, pues definitivamente enfocados en lo que es la actualidad, que es ser el mejor coach que pueda ser aquí en el in-field y ayudando con el corrido de bases con los Angels. Con ansias ver lo que trae el futuro, pero por lo pronto aquí enfocado en lo que es la chamba aquí con los Angels. Bueno, más bien, ¿dónde se ve Benjamín Gil en cinco años? Dirigiendo en ligas mayores y primero Dios ya con un campeonato de ser mundial. Y para cerrar, en una tierra que te estima mucho, donde dejaste huella en Culiacán, ya creo fue una despedida muy buena ante la afición. Dejaste impresiones muy buenas. Pero quisiera que nos comentaras, que nos comentaras qué opinas sobre quién tomará la batuta del equipo Vinda para la próxima campaña. Alfredo Almesaga. Alfredo es un tremendo elemento. Lo tuve como compañero, lo tuve como jugador yo siendo manejador. Muy buena energía, buen compañero. Creo que va a ser un buen trabajo. Obviamente, te lo digo abiertamente, la directiva tiene que hacer el trabajo porque no me da pena decirlo. El año pasado dejaron mucho de desear la directiva, demasiado. No se prepararon bien para la temporada y a pesar de que ya no estoy, quisiera que ese gol vuelva a suceder. Tanto para Alfredo, que va a entrar en su primer año, pero más que nada para la afición y para los jugadores. O sea, es importante que la directiva haga de su parte, haga su trabajo y le dé la oportunidad a quienes están en el terreno de juego, sean jugadores o coaches o cuerpo técnico o manejador. Les dé la oportunidad de tener éxito, ¿no? Y creo que si ellos hacen su trabajo como lo deben de hacer, el equipo va a estar bien. Y para cerrar, Benjamín, ¿qué le deja las puertas abiertas al béisbol invernal mexicano? Sí, definitivamente este año tengo aspiraciones y espero, creo y espero que se me ha dado la oportunidad de entrevistar para algún puesto en ligas mayores. Y fue por eso que decidí no manejar, porque quiero hacer todo lo que está dentro de mi capacidad para prepararme para eventualmente una entrevista. Y no se me hubiera hecho justo el ir a entrevistar si son dos o tres o cuatro o cinco veces a distintos equipos y dejar al equipo quien fuera donde estuviera. Entonces, la cosa es prepararme para lo que puede venir. Y si no llega, pues entonces estaré abierto para ver qué puede llegar, a lo mejor el mes de diciembre y si no, pues para la temporada que sigue. Muchas gracias, Matador. Sale, gracias. Saludos a toda la afición. Gracias. 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 Gracias.